Ya estamos de nuevo con ustedes, recuerdo que no estamos en directo, hoy nos recibimos llamadas, ya la próxima semana volvemos a la normalidad, pero hemos salido a la calle para buscar sus preguntas y enseguida las seguirá contestando el alcalde de la ciudad. Seguimos hablando de actualidad, alcalde, porque nos toca hablar de mercadillos, de cómo van el mercadillo de Colla y el mercadillo de Bouzas. Bueno, ya están normalizados, ahí hubo un serio problema de delincuencia introducida en los mercadillos, o presunta delincuencia en los mercadillos, hubo una acción muy eficaz de la policía, actuaron los jueces, los fiscales, a su delegación del gobierno, hicieron un muy buen trabajo, nosotros cooperamos todo lo que pudimos y la parte esa presuntamente delictiva ya desapareció, esa acción de bandas organizadas, por decirlo de esta forma, ya desapareció. Recuerden que se llegaron a metrallar tres coches, fue un tema gravísimo. Ya los mercadillos ya tienen en torno a 100 puestos cada uno, tenemos algunas otras solicitudes, ciento y pico más que estamos haciendo que completen toda la acción para ser admitidos, porque ahora hay que cumplir la legalidad y por tanto se tienen que dar de alta como autónomos, hay unos requisitos que tienen que cumplir, como todos los que hacen un negocio en la ciudad y en España y por tanto lo tienen que cumplir, pero ya está en la normalidad absoluta, ya hay un número elevado de puestos, cada vez irá habiendo más y creo que están normalizados con mucha afluencia, ya todo el mundo se va a dar el paseo tradicional los días de los mercados, tanto en Colla como en Bouzas y yo estoy muy satisfecho y le quiero reconocer el trabajo bueno que hicieron la policía, que hicieron los jueces y los fiscales y que hizo la subdelegación del gobierno, que hizo un muy buen trabajo. Entonces los quiero felicitar en nombre de la ciudad, nosotros cooperamos con ellos y ahora en este momento ya la actividad de los mercadillos ya está controlada desde el ayuntamiento, ya hay policía local allí, ya hay inspectores del ayuntamiento y por tanto ya los que están allí tienen que pagar una tasa, pero también para los clientes y los compradores y las compradoras, pues aquello está en la normalidad, pueden ir con la seguridad absoluta de que todo está bien, de que habrá el producto de siempre, porque el ir al mercadillo es un fenómeno sociológico, mucha gente que va a dar un paseo, de paso ven, pueden comprar algo o no, estar por allí y se echaba de menos, en Vigo lo echábamos de menos, ahora están restablecidos, funciona muy bien, estoy muy contento, creo que todo fue un buen trabajo y deseemos la larga vida y precios baratos para que podamos comprar de forma muy asequible. En Vigo hay un comercio muy bueno, con precios muy ajustados, muy bien medidos, entonces lo que hay que hacer es comprar en Vigo, consumir en Vigo, ¿por qué? Vigo tiene buen producto, tiene buenos comercios, tiene gente amable, luego mi eslogan es, compre usted todo en Vigo. Venga, que no están las calles llenas estos días en Vigo y no estuvieron llenas durante la Navidad, alcalde, que de una de las personas con las que hablamos también, muchas no querían salir, porque he de reconocer que me costó, pero cuando ven un micro la gente escapa. Sí, hay una cierta, hay un cierto... Así como llamar por teléfono, no cuesta nada. Claro, porque no te ven, porque es tu iniciativa, llaman, pero a grabar y sobre todo cuando no lo esperas, porque el que llama por teléfono es el que toma la iniciativa. Pero si tú estás pasando... Y yo les digo, no me escapen, que no mueran. Claro, si estás pasando y te acercan a una cámara, claro, la primera reacción de mucha gente es rehuirle, ¿no? Oiga, que yo no quiero salir, que no sé qué preguntar. Entonces yo le agradezco mucho a la gente que nos pregunta, lo que sea, que nos dice algo, que nos da una sugerencia. Yo le agradezco mucho, porque sé que cuando vas por la calle, pues no siempre tú tienes ganas de ponerte a grabarle algo a televisión para el programa del alcalde. Después hay ciudadanos, gente, que le gusta o nos gusta salir en la tele y a otros que no les gusta nada. Pues algún valiente sí que conseguimos que nos hable. Sí, y esto es un programa amable. Esto es un programa de familia. Estamos, somos la familia de Vigo aquí. Bueno, de familia de Vigo y de todo el área metropolitana, porque nos ve todo el mundo. En Cangas, en Moaña, en Ligrán, en Bayona, en Mos, en Porriño, en todas partes. En Tuy, hasta en Tuy, la familia de Paula, que es de Tuy, porque el padre de Paula y yo estudiamos juntos, yo cuando era niño viví en Tuy, niño de 7 o 8 años, pues desde Tuy nos ve la familia de Paula. Anda, que la bisabuela no me lo dice toda la abuela, la bisabuela de Adriana y decirla, mi abuela no me lo dice todos los días. Vamos a seguir, como digo, que alguna gente sí que, y yo se lo agradecía mucho al alcalde, que, bueno, pues se parasen y nos comentasen y le hicieran preguntas al alcalde. Es del campo federativo de Colla, que acaban de reformar, y a ver si podían pintar un mural ahí, que lo tramita la diputación o el que sea, o el que corresponde a la federación. ¿Sabes lo que le vamos a... En el campo federativo, un mural de las medianeras... Ah, ah, la parte externa, es buena idea, bien, me gusta, sí, 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 el campo federativo quedó muy bien, lo hizo la federación, yo estuve en la inauguración y se está usando, y bueno, estoy contento, ¿no?, porque es un campo que está muy bien, muy bien hecho allí en toda la zona de Colla, y efectivamente, el ponerle una pintura en la pared seguramente lo ha decente. Voy a ir a verlo, le echaré un vistacito, veré cómo está, iré allí con los técnicos, y sí, sí, me lo apunto. Tomo nota, ya le digo a mis asesores que se lo apunten bien, porque es una muy buena ubicación para una de las pinturas y uno de los murales que estamos haciendo al aire libre. Problema, alcalde, David Rodríguez le dice, ya en alguna ocasión lo había mandado, quería informar otra vez en la calle Agui, a la altura del número 22, delante de un paso de peatones, han vuelto a poner un contenedor de basura que parece que obstaculiza la visión, sobre todo al cruzar en el paso de peatones. Nos envía dos fotos, adjunta dos fotos para que veamos cómo está, y pregunta si puede volver a situarse en el número 20 y 22, entre el 20 y 22, que era donde estaba siempre, y pide que comentéis al alcance si se puede volver a poner ese sitio, al alcalde, y si pueden poner unas vallas de las que tienen algunos contenedores para delimitar y que no se mueva de ahí. Sí, los contenedores a veces tienen patitas, y se mueven para un lado, y se mueven para otro lado, porque o bien al vaciarlo el camión lo puede desplazar un poquito cada día, o bien a alguien no le gusta donde está, y entonces con las patitas el contenedor se cambia. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. En general no es bueno, y está en algún caso taxativamente contraindicado, ponerlo cerca de un paso de peatones, sobre todo si resta visibilidad, si está en la dirección contraria al tráfico no pasa nada, pero si está en la dirección construyendo el tráfico resta visibilidad, y los pasos de peatones con semáforos algo, pero rayados mucho, son lugares muy sensibles y que hay que estar muy atentos, porque el peatón en los rayados tiene prioridad, pero el automovilista tiene que tener tiempo a verlo, si no te dan tiempo a verlo, tú no puedes reaccionar. Por tanto, en los pasos cebra, muy atentos todos, porque el semáforo con la luz te avisa, y entonces ya tienes un elemento de referencia, pero en los pasos cebra, que es prioridad del peatón, el peatón se tiene que enseñar un poquito. Claro, si hay un contenedor allí, te tienes que enseñar más, y cuando te enseñe, está acá, te afeitan el bigote, porque ya estás en el medio de la carretera. Lo tomo con humor, pero tiene razón, yo lo voy a mandar ver, vamos a ver la situación, y si efectivamente veo que se movió, porque, entre comillas, tiene patitas y el contenedor se movió, le ponemos los hierros. Por ejemplo, el contenedor de mi calle, en el que yo tiro la basura, tiene dos hierros, está encajado, porque, bueno, es una cuesta, y por tanto el contenedor ahí sí que tiene inércice para abajo, por la cuesta, y entonces estropea un poquito alguna plaza de aparcamiento, y es bueno que estén vacíos, le metieron dos hierros, está ahí encajado. Algo mejor lo pudieron hacer, voy a llamar yo al alcalde para decirle, algo mejor lo pudieron hacer porque el contenedor está al lado de una señal de tráfico, y cuando tiras la basura das contra la señal de tráfico que la tienes aquí metida. Entonces tú en mi contenedor abres la tapa, y cuando quieres tiras la basura, si quieres coger un poquito de impulso, porque a veces llevas un par de bolsas, hay que, chaca, das contra la señal de tráfico, que es un dirección prohibida, y por tanto ya lo pudieron poner un poquito más abajo, tengo que hablar yo con el alcalde para que mueva un poquito, pero le digo a este hombre que vamos a ir, David, vamos a ir, lo vamos a ver, y moveremos, y si vemos que efectivamente hay razones por las que se desplaza, le ponemos los dos soportes de hierro. Es cierto que los soportes de hierro de las aproximaciones del camión se van dañando y cada tiempo hay que cambiarlos, pero bueno, lo hacemos y hay que tenerlos en buen estado y con la seguridad de que están en el mejor de los sitios. Déjenme que haga un comentario de esto, porque cada vez tenemos más demanda y a mí me gusta mucho. Estábamos ayer presentando la humanización de Vía Norte. Siempre que estoy en algún sitio siempre hay alguna gente, se quedan por allí, me plantean alguna cosa, me hacen alguna sugerencia, y se acercó una señora y me pidió reciclado, reciclaje, contenedores de reciclaje. ¿Cuánta gente nos lo pide? Esto era cuando estábamos allí con el plano, la chica que estaba era la arquitecta, la que estaba allí conmigo, y una de las personas que estaba viendo me pidió en esa calle contenedores de reciclaje. Esto es Vía Norte, ahí están las obras ya empezadas, y a mí me encanta que nos pidan reciclaje, porque es civismo, es cultura de reciclar, de recursos, es cultura de recursos naturales, medioambiental, y la verdad es que vamos a estudiar el contenedor de reciclaje donde esta señora nos pedía, pero cada vez más tenemos demanda de contenedores de reciclaje, por tanto, demanda ciudadano medioambiental, que me parece enormemente alentador. Vamos con otro ciudadano. ¿Sabes lo que le vamos a decirle al señor alcalde? Que cuando hay que poner una persona, coger una persona, llevarla al hospital o llevarla a cualquier parte para bajarla, que no puede ni andar ni nada, que enseguida multan, que no nos dejan ni bajar a la persona. En cambio, cuando es el fútbol, tienen las ceras todas reventadas, ceras recién hechas, todas reventadas, los autobuses con las ruedas encima de las ceras, y hay ceras allí en la salida de la Ponte de Vega, que están aquellas teras que se mata la gente allí. Todas las baldosas completamente levantadas. Que metan un poquito más de mano en los del fútbol, que vienen los gorrillas y aparcan, 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 y luego no hay gente que viene en silla de ruedas que no puede ni pasar. Bueno, yo lo agradezco mucho. La sugerencia me hacía gracia, ¿no? La forma vemente con la que esta señal lo decía, forma simpática en el terreno amable, ¿no? Bueno, primero, yo creo que la policía, porque cada vez los multamóviles operan menos. Y la policía, mi conocimiento es que es bastante respetuosa y es bastante tolerante. Por ejemplo, eso, que tienes que hacer un aparcamiento en un sitio donde puedes estar, no está prohibido el detenerse un minuto, tienes que estar unos minutos porque alguien sube en el coche, una persona mayor, bueno, pues yo creo que la policía es tolerante y lo hacen bien y, hombre, si hay un gran obstáculo para el tráfico, pues tendrán que decirte que tienes que mover el coche rápido, pero ellos lo que practican es la tolerancia y buscar aquello en lo que se coexista. Entonces, el tráfico en la ciudad, que en Vigo va bien, va muy bien y, debo decir, solo tenemos un factor negativo bastante importante que es el hospital, que es la carretera hacia el hospital que se quedó absolutamente insuficiente porque lo pusieron en un sitio terrible y sin ampliar las vías de comunicación que solo tendría que haber hecho la Junta y ahí nos produjo un gran daño y, por tanto, ahí hay alguna dificultad en la zona por donde usted vive, usted lo conoce bien, ¿no? Hay alguna dificultad de tráfico, un arquitecto palacio se empeoró un poquito ese cruce y los conozco bien y estamos midiendo mucho los tiempos para ver cómo tenemos que hacer para resolverlo, pero en general el tráfico en Vigo está bien y hay zonas donde es cierto que no se puede aparcar en doble fila, pero se permite detener, no está prohibido el detenimiento detenerse durante un minuto. Yo creo que ahí la policía es tolerante. Después, cuando hay grandes aglomeraciones, pues también se es un poquito más tolerante porque esas grandes aglomeraciones, por ejemplo, un partido full, día de una gran fiesta, hay sitios donde no se puede, pero hay sitios donde, estando la policía controlando aquello, las señales hay que respetarlos, pero se puede ser un poquito más tolerante. Yo recuerdo hace muchos años, yo no era alcalde y iba a aparcar cuando venían los partidos de fútbol, iba a aparcar allá yendo para la universidad, casi, y aparcar muy lejos, bueno, pues te tienes que ir a aparcar allí, ya sabes que es una circunstancia, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Por eso, yo en todo caso, creo que la policía tiene en cuenta lo que esta señora planteaba, que es razonable, hay que ser un poquito tolerantes, pero si hay que coger una persona mayor y meterla en un coche, esa persona mayor no puede andar 300 metros, vale, pues a persona mayor hay que dejar que el coche se aproxime un poquito, pero claro, tiene que ser con cuidado, sin provocar riesgo de accidentes, en sitios donde no está culicia de tráfico, si es un carril único y haces una parada de tres minutos, montas un lío que no se puede soportar, ¿verdad? Por eso, hay circunstancias que sí que no. Y después está esto de los gorrillas, que son un fenómeno que tenemos que erradicar, yo lo sé, yo creo que el planteamiento de la cooperación en el aparcamiento, pues no, 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 porque después todos sabemos que la gente se siente obligado, por razones que todos conocemos, a dejar algún dinero para evitar un mal mayor. Y yo no estoy dispuesto a quedarme cruzado de brazos en estas situaciones, ¿no? Es gente que no tiene recursos, pero tiene que buscar un mecanismo distinto. No puede ser ejercer una cierta coacción sobre automovilistas ofreciéndote el sitio, pero el sitio está allí, tú ya lo ves, no necesitan que te lo ofrezcas. Lo que te están ofreciendo es otra cosa, ¿verdad? Y yo me produce una enorme contrariedad, lo tengo que decir. El sitio de gorrillas casi obligándote a que le des algo, porque a mí cuando alguien me pide algo, pues si tengo dinero se lo doy, si no, pues no llevo suelto ese día, pues no se lo doy. Generalmente yo suelo ayudar a la gente que lo necesita y lo pide por las calles, ¿no? Pero, aparte de aplicar la política social de sus derechos, pero lo de los gorrillas muchas veces es un elemento muy inconveniente que a mí no me gusta nada. Por tanto, le doy la razón a esta señora. Seguimos con los ciudadanos, a ver al alcalde que le transmite la siguiente persona, que nos hablo en vivo. Por donde yo vivo, que le echaran asfalto todo por allí, no iría bien. ¿En qué zona vive usted? Vivo en Candeán. ¿En Candeán? Sí. ¿Es asfalto un poco la carretera? Sí, la carretera, bueno, por donde nosotros vivimos, que es el camino de Ocerqueiro. Por allí también necesitaba, ya le echaron un barche, pero bueno, yo pienso que hacía falta de un lado a otro. Sí, ahí hicimos un bacheado, quitamos los baches, pero es cierto que los bacheados, ahora va bien porque como llovió poco, aguanta muy bien, ¿no? Y si el bacheado se consolida, es consistente. Pero es cierto que los bacheados son arreglos de emergencia, los hacemos en emergencia, tapas el bache, pero ya sabes que si llueve va a ver que va a ver a taparlo. Y en Cerqueiro vamos a hacer un asfaltado. Hicimos algunos asfaltados ya en la zona entera de Candeán, que es una parroquia espléndida de Vigo, pero en Cerqueiro vamos a hacer un asfaltado total. Así que le digo a esta señora que ni que me adivinara el pensamiento, ya salió antes de que yo lo anunciara diciendo que lo íbamos a hacer. Más cosas, más ciudadanos que nos han querido hacer sus preguntas para la alcaldía. Bueno, lo malo es la estación, que está muy fea. La estación de antes estaba mejor que la de ahora. La de ahora no le gusta a la gente. ¿La cuál? La de aquí de Urzai. ¿Uzai? Sí, la de Urzai. No es nada cómoda ni está bien hecha. Le falta todo. Todo. Yo digo, para mí le falta todo. Para mí le falta todo. Esa no es una estación. Hay que ir por el mundo adelante y ver las estaciones que hay. Ahí tenía que hacerse una estación con un globo de luz. De luz, pero no luz que están gastando allí. Aquello nada. Aquello maravilla no es estación. Es un aparcamiento de coches. Para mí, ¿eh? Esta señora tiene toda la razón. Es que lo que está diciendo es el ABC. Aquello es un aparcamiento de coches. Es que hay que hacer la estación entera encima. Es que falta. Y que bien lo dice la señora. Me encanta oírla, ¿verdad? Porque es solamente el techo de la estación ferroviaria. Encima hay que meter todo el edificio de Tombein, que usted decía, ¿verdad? Hay que meterlo entero. Que es un edificio que tiene que llegar a la altura de la vía norte. Es un edificio que está todo por hacer. Yo confío que este mes lo adjudiquen. Lo tiene que hacer la DIF, lo tiene que hacer el gobierno de España, la antigua Renfe, para entendernos. Tiene que hacer ahí una estación. Y ahí tendrá que haber desde ámbitos comerciales hasta locales para diferentes cuestiones. Y también se accederán por vía norte. Los autobuses interurbanos entrarán en la estación de autobuses, que estará al lado de la estación, donde se compran ahora los billetes, por allí. Por allí, allí estará la estación de autobuses. Y los que vengan de fuera de Vigo entrarán ahí. Los que vengan de Vigo entramos por el techo y accederemos directamente a la compra de los billetes, a las taquillas, que es el sitio para después entrar a los andenes y moverse por la estación. La estación de alta velocidad de Tom Main va a ser uno de los grandes hitos de esta ciudad. Uno de los grandes logros. Yo llamé a Tom Main, yo le pedí el proyecto. Ahora está en el proceso de licitación para ser adjudicado y para que se construya. Y yo comparto lo que dice esta señora. Esto no es un estación ni nada. Esto es un aparcamiento. Claro. Es un aparcamiento. Qué bien lo atinó. Porque por mucho que se intente disimular, lo que hay en este momento es un aparcamiento. Punto. No hay nada más. Tenemos que hacer encima una estación que llega hasta la altura de Vía Norte. Y por eso además nosotros, yo cuando hice el otro día la presentación de la humanización de Vía Norte advertí, esta es una humanización que una acera la que da contra la estación vamos a dejarla sin hacer porque ahí va a haber una terraza del tamaño de tres campos de fútbol. De tres campos de fútbol. Fíjese usted qué dimensiones. Y en esa terraza habrá desde parques infantiles hasta zonas de juego. Ahí va a haber de todo. Va a ser uno de los grandes hitos de la ciudad. Por eso estoy deseando que la adjudiquen y que la haga porque ya se me hace tarde para inaugurarla y para ponerla en funcionamiento para la ciudad. Es lo que queremos. Sé que encantado de escuchar lo que esta señora acaba de decir. Ella y yo estamos de acuerdo en todo, absolutamente en todo. Creo que todavía tenemos alguna pregunta más de los ciudadanos, alcalde. Para alcalde sí tengo preguntas. ¿Qué le pasa con los del Calvario de la calle Cataluña? Que nos tiene abandonados, la calle está hecha una pena y no piensan reformar nada. Y eso ya se le mandaron muchísimas cartas, se avisó y las aceras con hierros no pueden pasar las madres con los carritos de los bebés. Eso hay que reformarlo. Ya todo reforma del agendario de la fuente para allá. Pero para aquí no vivimos allí. Tiene razón, nos queda esa parte. Tiene razón, lo que acaba de decir esta señora. Nosotros hicimos del Calvario y de toda esa zona, hicimos un pico nuevo, todo humanizado, muy bueno, muy bueno. Nos queda la otra zona. Nos queda la zona detrás del antiguo edificio Bandeira. ¿Se acuerdan que cuando yo llegué, toda aquella calle estaba echada a monte, allí había un edificio en el que debían vivir dinosaurios? Porque aquello era una cosa tremenda y todo estaba roto. Pues ahora ya está el edificio Bandeira y estamos considerando la humanización de toda aquella zona donde vive mucha gente, que llega hasta la calle Asturias, incluye también la calle Asturias, y vamos a hacer la humanización de todo eso. Por eso yo siempre digo que no entiendo la oposición de Vigo. Siempre están en contra de que humanicemos, en contra de que hagamos obras, las criticas, el PP, las mareas, se ponen en contra, el bloque, la ciga, todo se encontra, todo se encontra, todo se encontra, pero la gente lo que quiere es que lo hagamos. Esta señora, yo comparto lo que dice, así que sí, sí, yo sé muy bien de la calle Cataluña y de todas estas calles, de toda esa zona, que sé que las tenemos que humanizar todas. Por eso yo siempre digo, Vigo tiene 1.700 calles. Ya estamos en la humanización, vamos camino de 800, y nos quedan 700, que es cierto también que son las más pequeñas, es decir, que cuestan menos, porque la calle, el tamaño es lo que importa, lo que tengas que humanizar. Y por tanto, también podremos ir un poquito más a prisa en el futuro, pero yo quiero humanizar todo Vigo. Y la calle Cataluña, no, no, no nos olvidamos de ella, no, no, estamos atendiéndola y la vamos a humanizar. Alcalde Marino le dice que le trasladen lo siguiente al alcalde, que pasaba por la ribera de Lagares y que después del puente de San Andrés y antes de la empresa de reciclaje, que se encontró con un nido de Vespa Berutina y que llamó al 010 para trasladar la información y que se llevó una decepción, porque dice que, bueno, pues la funcionaria que lo atendió que le preguntó el nombre, los datos y la incidencia y que le dijo que le pasaba a la policía y que le dijo que estaba paseando con los nietos y que, bueno, que no tenía mucho tiempo y le dijo que tenían, que era la manera en la que tenían que actuar y que estuvo esperando, 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 hasta que contó hasta 100 y colgó la llamada. Entonces le pide si se puede tomar nota y arreglar un poco el servicio que para él está un poco en deficitario. El 010 funciona muy bien, fíjese, es de las primeras veces se debió quedar colocado un teléfono, porque el 010 que atiende docenas y docenas de miles de llamadas, son unas trabajadoras excepcionalmente buenas, son atentas, son amables. Fíjese, muchas veces, yo estoy en el despacho y viene alguien de la asesoría, del ámbito de mi gabinete, me dicen, están llamando del 010 que la gente pregunta por tal cosa y ellas quieren saber qué contestar. Es decir, ellas toman la iniciativa de preguntarnos para contestar, son muy eficientes. Bueno, todo el mundo es libre de que algún día no te salga bien el trabajo, pero yo quiero reivindicar el buen trabajo que hacen, que hace el 010, las trabajadoras del 010, porque lo hacen muy bien, muy bien, muy bien, y quiero decir que tomamos nota de esto, no sé si ya se resolvió o no, porque parece que tampoco lo aclara, en todo caso irán a ver el sitio y tomamos nota de que, oi, alguna vez puede que algo no salga bien, pero claro, si atiendes 50.000 llamadas y te salen bien 49.999, pues el récord no es malo. Alcalde, María José le dice, no sé yo muy bien si podrá resolverle esta duda, porque dice, quisiera saber si los establecimientos comerciales tienen baño a los que puedan ir los clientes que estén en el local y que se encuentren mal en ese momento, porque dice que piensa que podrían ir a los que utilizan los propios empleados, porque dice que presenció este año dos veces una situación en la que una persona mayor y un niño se encontraban mal en los comercios del Calvario y le pidieron para ir al baño y que les dijeron que no tenían. Entonces, pregunta si los comercios están obligados a tener baños y luego... Bueno, hay una reglamentación casi de memoria, no le voy a contar porque no me las entera, pero en todo caso, los que lo tienen lo dejan usar por la cortesía de comercio. Puede ser que en alguno y por su tamaño no lo hubiera y podría ser, que yo desconozco hasta el momento la reglamentación de memoria, pero el comercio en Vigo es un comercio atento y amable y el pequeño y mediano comercio mucho más porque ese comercio funciona en torno a la cercanía, a la gente amable que están allí, que hablan, que se conocen, que son muchas veces amigos y creo que lo hacen bien. Yo en todo caso le tomaremos nota de quién es y le contaremos la reglamentación, la llamará alguien y le contaremos la reglamentación de los aseos en los comercios. Alcalde, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes ya saben que el próximo jueves volveremos aquí, como siempre, en Vigo de Cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!